Vale. Corregimos ahora el segundo de los ejercicios. Tenemos que, cuando pulsamos en añadir, se tiene que recuperar lo que es el nombre y el sexo elegido en este RariButton. Lo haremos a una lista en la parte inferior de la aplicación. Una lista, un ListView por aquí, aparecerá. Añadiendo el dato completo, nombre y sexo. Evidentemente tendremos que crear una clase, clase Persona, por ejemplo, algo así, para agrupar esos atributos y crear un solo objeto y añadir el objeto a la lista. Debemos respetar la interfaz, la casilla del nombre, la etiqueta del nombre, son dos tercios, y el TextView, ah, perdón, esta, la casilla de insertar nombre, dos tercios, y el TextView, un tercio. Bueno, sexo, un tercio, hombre y mujer, dos tercios. En la horizontal estoy hablando de los dos tercios, ¿de acuerdo? Para poder hacer eso, necesitamos... Hola. Sí. Entonces, el tema de los pesos. Si nos dicen dos tercios, pues bueno, es un 66%, más o menos, bueno. El caso es que, para que eso funcione, recordar, en la anchura, en la Yad Width, tenéis que poner cero. Y, a partir de que ya le pones cero, ya funcionan los pesos. En la Yad Wage, le doy un peso uno. En el otro, le doy un peso dos. Que son los dos tercios, vamos a decir, si sumo el peso uno y el peso dos, son tres. Entonces, si pones peso dos aquí, es que son dos tercios. Y en el otro, pues un tercio. ¿De acuerdo? En la segunda línea, vamos a decir, bueno, segundo Layout, tenemos lo mismo en cuanto a los pesos. Layout Width, cero. Layout Wage, uno. Y lo que es el Radio Button, los Radio Buttons, tendríamos, pues dos de peso. Luego, internamente, esto no hace falta. Aquí el peso, aquí, este no hace falta. Y en el Woman, tampoco. Esto no hace falta. Si queréis, incluso, en la anchura del Layout Width, podéis poner que se adapte al Padre. No da igual, realmente. ¿Veis ahí? Ocupa, como está en Graph Content, podemos alargarlo a lo que es el tamaño del Padre, entonces hacemos un Match Padre. Pero bueno, eso ya es indiferente. Lo importante es que el Radio Button Global tiene un peso dos y un Layout Width cero. Botón Añadir cogerá los datos de ahí arriba y los añadirá a este ListView de abajo. Tendremos que crear una clase Persona con los dos atributos que recuperamos. Lo que es el nombre y, en este caso, un char que viene a ser, simplemente si es hombre o mujer, con sus métodos constructores y los Getters y Setters correspondientes. Luego, el ToString está redefinido para que, cuando mostremos el objeto completo de Persona, no me muestre lo que es el nombre de la clase y el identificador ese, sino que simplemente me muestre el nombre. En el ListView solo me va a mostrar el nombre, aunque me esté metiendo en el ListView el objeto completo. Pero al hacer un ToString, vamos a decir, de ese objeto, solo recupera el nombre. En este caso, es lo que quiero que se visualice. Vale. Vamos a recuperar el botón Añadir y le damos Funcionalidad. En el MainActivity tenemos... Esto, nada. El botón Añadir. Aquí, el botón Añadir. Recupera el nombre y el RGGender. Recupera el nombre y el apellido. Y esos dos datos, en un caso del EditText y otro en el caso del RadioGroup, con GetCheckedRadioButtonID. Recupera los dos valores. En el caso de que esté el hombre, pues metes la H en Gender. Es un poco esto absurdo. Podríamos meter una M. A secas. Lo que pasa es que así lo coge como string. Si lo metemos así, lo coge como char. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, puedo utilizar un poco más funciones. Lo podemos dejar así. Así. Bueno. ¿Qué va a hacer? Esto sería un poco por las traducciones. En el caso de que haya traducciones, si haces un GetString, has tenido que meter en string.xml. String.woman. Y ahí aparece Mujer. Esto está muy bien para eso, para hacer las traducciones. No sé si lo pedía el ejercicio, las traducciones. Es posible que sí, pero bueno. Ten en cuenta que la aplicación podrá traducirse a otro idioma. Pues perfecto. Así sería. Mejor cogerlo de string.xml. Un GetString. R. String.woman. Y coges el 0. Esto a lo mejor tampoco es necesario. Pero los otros botones sí. Lo que es el botón, por ejemplo. Todo lo que sería en el botón Añadir. Aquí cuando tienes el botón Añadir, el texto no es simplemente poner aquí Añadir, sino es poner la referencia. Al texto que está en el string.xml. El texto que está en el string.xml es el ADD Añadir. Entonces ahí metemos el arroba string barra ADD. Con el resto de textos, igual. Hombre, pues arroba string barra man. Incluso los que están en el hint. Vamos a decir inserte nombre. ¿Veis aquí? Inserte nombre. Aquí. Hint. Arroba string name hint. Entonces que hemos metido otro string más. Aquí. El name hint. Inserte nombre. El hint. Recordáis lo que era, ¿verdad? El texto en gris clarito ese que aparece para ayudar un poco al usuario a insertar un dato en esa casilla. Vale. Tenemos el botón de Añadir. Y esa parte ya está hecha. Se añadirá el objeto, aunque solo aparezca en la lista el nombre. Por eso tenemos redefinido el toString. Para que aparezca solo el nombre. Para añadir elementos a la lista, se añade el objeto completo, pero solo aparece el nombre. Bueno. Total. Que. En main activity. Hemos creado un array adapter. Es un simple list in 1. Porque no está personalizado ese array. No es un array personalizado. Solamente va a tener en cada elemento un string. En este caso es el nombre del objeto. El nombre de la persona. Bueno. List. Es la lista. Que hemos creado al principio. Lista de personas. No tiene por qué estar aquí a nivel de atributo, pero bueno. Porque es fácil de recuperar. La lista de personas luego es muy fácil de recuperar. En el momento que tienes el adaptador creado, se puede recuperar del adaptador sin ningún problema y fácilmente. Pero bueno. Lo dejamos así. Y hemos creado ya el array adapter. Simple list in 1. Este. Recuperamos de R. Recuperamos la lista. Y le asignamos este adaptador que acabamos de crear. Es un adaptador simple. Solo textos por cada posición de la lista. Vale. Sobre ese botón añadir. En cuanto se pulsa. Recuperamos el nombre y el género. Y creamos el objeto. Este lo habíamos hecho antes. Esto es. La persona. Y metemos a la array adapter la persona. La array adapter como está definido fuera a nivel de atributo de clase. Pues bueno. Se puede acceder fácilmente a él. O sea que no hay ningún problema. Si no se pudiera acceder a él. ¿Qué podíamos hacer? Recordáis. Hacíamos con el list view. Un find view by id. Con R.E.A. Un find view by R.id punto. El. Element list. ¿Cómo se llamaba este? Era el list. Element list. De esta lista. Podríamos recuperar el get adapter. ¿De acuerdo? Y esto es la el array adapter. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesitamos definir array adapter a nivel de clase. De atributo. ¿Por qué es fácil de recuperar? De list view. Se recupera el get adapter. Y ya tenemos ese array adapter. ¿De acuerdo? Es un array adapter de persona. Esto lo podríamos definir. Así. Este aux. Sería el que le añadieramos el elemento ahí. ¿Vale? Vale. Si no es necesario. Continuamos. Vamos a probarlo. Lo hemos probado. Pepe. Hombre. Añadir. Ahí está. Manuel. Añadir. Y veis que se va añadiendo. Sin ningún problema. De tal manera que. Cuando ya no cabe. El list view. Tiene un scroll. Que nos permite navegar por los diferentes elementos. En la lista de scroll. Pues evitando todo el todo. Tiene en cuenta. La aplicación puede traducir el idioma. Y en el doble button que añadimos. Un doble button. Para activar o desactivar. El añadir ahí. El añadir. Sería este. Que se ha cogido. En el activity main. Este es el doble button. Es el doble add. Que. Bueno. Básicamente. La primera vez cuando se crea. Está activado. Y luego. Con un listener. Set on change. O check and change listener. Miramos si está activado. Check it. Lo habilitamos. Si está desactivado. Lo deshabilitamos. Para que no se pueda pulsar. En el momento que ya no se puede pulsar eso. El botón de añadir me refiero. Pues ya no se pueden añadir elementos. A la lista. Entonces es sencillo. De ver que funciona. Puesto que ya directamente el interfaz. Inhabilita. La posibilidad de pulsar en el botón. Vale. Vale. Sobre cada uno de estos elementos. Que tenemos. Ojo. Esto es importante. Hay. Un objeto. No solamente un string. Vale. Hay un objeto completo. Esto ya no lo pide el ejercicio. Pero. ¿Qué pasaría si nosotros queremos hacer. La recuperación del dato de Pepe. Vamos a decir. ¿Cómo puedo yo recuperar el objeto Pepe? Si quisiéramos añadir esa funcionalidad. De recuperar. El objeto. Global. Vamos a decir. Vamos a coger la lista. La lista. Vamos a hacer un clic. Un ítem. Click. Listener. Un ítem. Un ítem. este es el componente que ha sido seleccionado podríamos hacer recupérame de este view y la clave está aquí si yo recupero el view sobre este objeto view qué componente es como sabéis en la lista individual simplemente son text views es un text view lo que hay dentro entonces por este lado vamos a ir un poco más vamos a decir aquí hacemos el cast porque sabemos que el view en la clase raíz entonces hacemos el cast convertimos ese objeto a text view y de ella podemos recuperar el texto vamos a hacerlo con un blog que no lo hemos usado todavía aquí un twist entonces esto como es un text view aquí nos está faltando información no podemos utilizar esto hacemos un clic aquí si vamos al log catch y ponemos depurando ¿vale? a FFF porque he pulsado ahí pulso en la A o sea de este otro entonces nos falta información si queremos ir a través del view porque el view ya repito es simplemente un un componente de tipo text view un texto simple pero claro nosotros tenemos ahí más información tenemos el objeto completo si hubiéramos hecho un array personalizado en el que el view que viene bueno trae más información pues podríamos recuperar de ese view la información que queremos porque ya sabéis que en un array personalizado nosotros definimos la distribución de los componentes entonces todos los componentes tienen un identificador y puede recuperar el elemento pulsado y con eso podría valer pero con este simple view que es un text view a secas no nos vale entonces tenemos que irnos a esta otra información ese elemento y lo que me da es la posición de la array ¿vale? la posición de la array que ha sido pulsado en este caso si recuperamos el array list array adapter este en este caso ya que lo tenemos a nivel de atributo pues lo podemos recuperar así array adapter array adapter getItem addPosition getItem a secas posición y este sería el objeto la array adapter te da una lista con todos los elementos que hay dentro ¿vale? entonces esto ya ¿qué te devuelve? ya no te devuelve un simple string ya te devuelve un objeto entonces ese objeto es un objeto person ya lo puedo personalizar así lo puedo convertir hacer un cast y ya de él pues puedo sacar el nombre y el género voy a sacar el género simplemente ahora un toString o bueno el género que era yo creo que era un char entonces como era un char pues bueno voy a hacer un string.valueoff y sacamos este género y ya está seguro me falta un paréntesis no sé si está bien no se puede convertir a string vale pues hacemos un triquiñuelo ahí es un una concatenación de un texto ah me falta un paréntesis ahí está bueno supongo que antes me faltaba también un paréntesis podemos hacer un poco mejor porque si no queda un poco queda luego ahí ahí bueno finales datos y cuando pulsas ¿ves? esta es mujer este hombre de aquí es mujer esto es lo que hemos conseguido ¿vale? recuperamos la posición que ha sido pulsada convertimos al objeto completo y ya recuperamos de ese objeto lo que queramos podemos recuperar lo que queramos ¿vale? no nos sirve simplemente con el text view del view que que ha sido pulsado ¿vale? bueno esta parte repito no no había que hacerla ¿eh? pero bueno por repasar no hay que hacerla no hay que hacerla pero no hay que hacerla no hay que hacerla